Bienvenidos nuevamente, continuando con el escenario de la clase anterior, en esta ocasión vamos a realizar algunas mejoras, algunos agregados a nuestro escenario. El primer agregado va a ser el de colocar un botón o una barra interruptora para que al pulsarla el ascensor suba y al pulsar otra tecla el ascensor descienda. Adicionalmente vamos a añadir color por primera vez, cuando el ascensor suba va a alumbrar en color verde y cuando el ascensor descienda va a alumbrar en color rojo. Así que manos a la obra. Vamos a abrir nuestro esquema de Blueprints, nuestro editor de Blueprints. Aquí teníamos la construcción básica que habíamos hecho en la clase anterior. Para esta clase por primera vez vamos a prescindir o ya no vamos a utilizar el Tiger Box. De acuerdo, ya sabemos que el Tiger Box es uno de los elementos más utilizados en el sistema de Blueprint, sin embargo no es el único que podemos usar. En esta clase como vamos a asignar de forma manual los movimientos de nuestro ascensor o nuestra rampa de elevación, lo que tenemos que agregar son funciones por tecla. Como lo hacemos, clic derecho y presionamos por ejemplo la tecla que vamos a usar para que el ascensor suba, va a ser la tecla G. Por ejemplo, vamos a buscar en el Keyboard la tecla G. Seleccionamos la tecla G y la tecla G es la que va a iniciar el reproductor, es la que va a darle arranque o elevación a nuestro ascensor. Vamos a compilarlo y a probarlo así de simple. Si presionamos la tecla G, ella va a ascender. Tan sencillo como lo acabamos de hacer. Y ahora vamos a hacer clic derecho nuevamente y presionamos la tecla H. Seleccionamos la tecla H. La tecla H no va a reproducir la secuencia en el orden normal. El orden normal es que la rampa vaya de abajo hacia arriba, sino que lo va a hacer a la inversa. Para eso vamos a tomar como referente la animación. Sacamos otro nodo y escribimos retroceso. Retroceder. Leamos lo que dice, similar que reproducir, pero la reproducción retrocederá hasta que se alcance el comienzo de la secuencia. Es justamente lo que nosotros necesitamos. Vamos a darle clic en compilar, reproducir y hagamos la prueba. Al presionar G, el ascensor asciende. Y al presionar H, el ascensor desciende. Hasta ahí todo va muy claro y muy sencillo. Vamos nuevamente a nuestro nivel y vamos a añadir una especie de barra o de botón. Se me ocurre a mí que puede ser un elemento como una barra que queda hasta la altura del pecho del personaje. Podemos hacer un cambio en las escalas. Vamos a colocarlo de punto 3 por punto 3. De hecho está muy ancho. Coloquemoslo de punto 1 por punto 1. Y la altura sí, por defecto la que está. Vamos a subir nuestra barra. Bien. Esta va a ser la barra de acción como el botón, el interruptor. Digamos, supongamos que acá hay un botón interruptor que al presionar G va a ascender. Oh, de acuerdo. Presionamos H para que vuelva a ascender. Démonos cuenta que la barra no está ligada a la rampa. Es por eso que ella se está quedando abajo. Y tenemos que crear un vínculo entre ellas dos. ¿Cómo se llama nuestra rampa? Nuestra rampa se llama cubo 2. Bueno, tenemos que hacer ese cambio. Escribamosle rampa. O elevador. Coloquemosle elevador. Perfecto. Y como se llama este, el sistema le colocó el nombre de cubo 3. Pero coloquemosle switch. O interruptor. El switch va a quedar vinculado al elevador. Pero ¿qué pasa si tratamos de vincularlo inmediatamente? Nos aparece un mensaje de alerta de que no se puede adjuntar. ¿Por qué? Porque el elevador es un elemento movible. Observemos aquí en movilidad. Que aparece como un elemento que se puede desplazar. Obviamente por su naturaleza. Ahora seleccionemos el switch que acabamos de crear. Y cambiémoslo de estático a movible. De esta manera ya podemos arrastrarlo y vincularlo al elevador. Así, cuando damos clic en play. Y presionamos la G. Suben los dos. Y obviamente con H bajan los dos. Bien, el siguiente paso va a ser añadir un elemento de color. Que va a ser el que cambie de acuerdo al ascenso o al descenso de nuestro elevador. Vamos a añadir un elemento de luz. Este elemento de luz debe quedar alumbrando justamente la parte inferior. De pronto tenga demasiada intensidad. Bajemosle la intensidad de 5000 a 2500. De acuerdo. Y el color de la luz. El color de la luz va a ser rojo cuando esté abajo. Disculpen que ya estaba creo que seleccionado. Bien, rojo. Aceptar. Igualmente tenemos que vincular este punto de luz a nuestro elevador. De acuerdo, vamos a hacer clic. Y podemos apreciar que alumbran rojo pero realmente el radio de influencia es demasiado grande. Tanto que alumbran rojo casi un cuarto de nuestro escenario. Así que lo que hacemos es seleccionar el punto de luz. Y buscamos donde dice radio de atenuación. De esa manera nos aseguramos de que solo afecte pues el punto que nos interesa. Lo he dejado en 137. Redondiémoslo a 135. Vamos a ver si ya tiene una menor influencia. Que solo afecte pues a la barra que requerimos. Bien, ahora tenemos que añadir esta luz que acabamos de crear. Debe ser añadida a nuestro blueprint. Para eso seleccionamos la luz. Vamos a nuestro editor de blueprint. Clic derecho. Y crear una referencia del punto de luz. Para poder decirle al programa que la luz es interactiva. Y que lo que va a cambiar en este caso en particular es el color de la luz. Entonces vamos a hacer clic sostenido en el nodo. Lo arrastramos a un espacio en blanco. Y escribimos lo que va a cambiar de nuestro punto de luz. Que es el color. Al escribir color nos aparece la opción de ajustar color. La seleccionamos. Ordenemos un poco mejor esto. Entonces aquí le vamos a decir. El color que va a tener es un color rojo. Seleccionamos aceptar. Cuando esté descendiendo. Así que el nodo de retroceder. O sea la animación a la inversa. Debe conectarse. Con el ajuste de luz en color rojo. De acuerdo. Vamos a modificar. A moverlo un poco. Para que no se vea tan. Pesado. Bien. Dejémoslo ahí. Y vamos a crear una copia de estos tres últimos. Control C. Control V. Que es el que va a conectar. El nodo de reproducción. Nuevamente al ajuste de color. Solo que esta vez el ajuste de color no va a ser rojo. Sino va a ser verde. Aceptar. Vamos a compilarlo. Y vamos a reproducir. Al subir a la rampa. Está en rojo. Presionamos G. Alumbre en verde. Ya podemos alcanzar nuestro objetivo. Nos devolvemos. Y al presionar H. Vuelve a cambiar a color rojo. Y desciende. Entre más memoria RAM tengamos. Mucho más rápido va a ser el proceso. Bien. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.